La cinta Parásitos del director surcoreano Bong Joon-ho hizo historia durante la nonagésima segunda entrega de premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos al convertirse en el primer largometraje extranjero en ganar la estatuilla a Mejor Película, máximo honor de la ceremonia. El filme de Corea del Sur se llevó además las estatuillas a Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera, mientras que Bong Joon-ho obtuvo la presea a Mejor Director. La actriz estadounidense Renée Selweger se coronó como Mejor Actriz gracias a su protagónico en Judy, del director Rupert Gold, mientras que en la categoría de Mejor Actor, Joaquin Phoenix recibió el premio por su participación en la película Joker. Laura Dern y Brad Pitt recibieron la presea por Mejor Actriz y Actor de Reparto, respectivamente. El filme 1917 fue reconocido en la categoría de Mejores Efectos Visuales, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Fotografía. Al tiempo en el que Mujercita se llevó el galardón a Mejor Diseño de Vestuario y Rocketman se llevó la presea a la mejor canción por I'm Gonna Love Me Again. ¡Ah! 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 ¡Ah!